¡A la tinta! ¡Se metió! ¡Se metió Atlántico! ¡Y los niños también recuerdan a Martiguelita! Y esto es para Paula Andrea Martínez Villegas ¡Orgullo de las mujeres! ¡A la cintena! ¡Oye, sí! ¡A Celeste! ¡Llevo a nuestro! ¡Ay! Yo sé que le pongo el notifico para que tú me des revolución Y quiero que me des cumplir y que me baile sexy para darte mi sabor ¡Ay! Yo sé que le pongo el notifico para que tú me des revolución Y quiero que me des cumplir y que me baile sexy para darte mi sabor ¡Ay! Mira, mira, mira que no es mentira, cada vez se pone más atrevida ¡Ay! Yo sé que le pongo el notifico para que tú me des revolución Y quiero que me des cumplir y que me baile sexy para darte mi sabor ¡Ay! Yo sé que le pongo el antigo ¡Ay! Yo sé que le pongo el antigo ¡El antigo! ¡San Jacinto y me voy! ¡Ay! Yo sé que le pongo el antigo ¡Ay! Yo sé que le pongo el antigo ¡Oye, revés! ¡Producciones! ¡Al derecho y al revés! ¡Ay! Yo sé que le pongo el antigo ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ey! 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 El propio Miro ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, mi tío Emilio Muñez Y me jala Luciana La reina de Cincelejo Y de Mazabano ¿Dónde? ¿Dónde? Mis muchachas ¡Preparen la artillería! Porque en San Jacinto del Cauca El de Dayan y Rolandón ¡Ya tomaron posesión! Quique Franco ¡Preparen la artillería! ¡Preparen la artillería! ¡Preparen la artillería! ¡Preparen la artillería! A ver, muchachos ¡A ver! Preparen el territorio Porque Dios acaba de encender La sirena de la victoria Al declinar el sol Llegó la tarde y me dijo No me puedo quedar Así como la tarde llega a ella Nadie se va Nadie se va Nadie se va Nadie se va Pero que si se va Oiga que no me deje Que me lleve con ella Que no me deje solo Yo sé que le pongo el latín Ay, 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 ay Ay, 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 ay Una bulla Para Chico y Adán Franco Esos son los míos Y los míos también Y los míos también